Y nos dirigimos ahora a la zona sur de la ciudad de Rosario para contarles de un hecho verdaderamente insólito, un robo que también quedó filmado. En este caso estamos hablando de un intento de robo. El delincuente no pudo cumplir con su objetivo y según lo que vemos en las imágenes y según las palabras de la víctima en este caso de este intento de robo, es un manual de lo que no se debe hacer ante estas situaciones. Porque claro, el vecino de Barrio Ate lo que hizo fue enfrentar a este delincuente poniendo en riesgo su vida. Ocho y cuarto más o menos de la noche yo venía a mi casa, como todos los días. Había ido a hacer las compras para lo que se iba a consumir en familia a la noche. Bueno, y cuando vengo por Uribur doblo en vuelta obligado. Y cuando llego a Estado de Israel, que es esta arteria, en la casa de mi vecina de aquí enfrente, bajo un alero que tiene y en la oscuridad veo un tipo agazapado con una gorra. Como advertí la actitud del tipo que sin duda alguna alguien iba a robar, estacioné mi chata junto a la puerta de entrada acá donde están las rejas y esperé que ella, que ya estaba abajo de su vehículo, caminara y ingresara al edificio cerrando la puerta. No lo vi de dónde salió, si de atrás de mi chata o vino por la oscuridad y me encargo de frente. Hasta ahora no lo puedo. Pero en ese momento algo me dijo, no lo entendí lo que me dijo. Por eso es que hago un paso hacia adelante y le pregunto, ¿qué me dijiste? Y bueno, ahí me dijo, dame el celular. Le digo, flaco, no tengo billetera, no tengo celular, no tengo nada. ¿No te das cuenta? Todo esto fue apuntándote. Sí, en todo momento me apuntó, me apuntó al estómago, a las piernas y estaba muy nervioso, lo que noté que estaba muy nervioso. Miraba para todos lados y al no haber sido abordado violentamente a los golpes y me di cuenta que su actitud no era la agresiva. Entonces en un instante le digo, ojo atrás. Y cuando giro la cabeza, ahí se puede ver en el video que largo las dos bolsas y reduzco la distancia entre él y yo. Cuando reducí la distancia, él vuelve y me ve cerca. Y ahí le grité, ¿a quién vas a robar vos? Y en ese interín se ve que vio que estaba ya casi cerca, se dio vuelta y empezó a correr. Esto es el manual de lo que no se debe hacer ante un delincuente. Sí, sí, sí. Yo sé que, bueno, actué tranquilo. Yo sabía lo que yo estaba haciendo, estaba seguro de lo que yo estaba haciendo. Pero bueno, hubo un quiebre en la situación donde pudo haber obtenido el resultado que quería. Pero bueno, cuando me apuntó la cabeza no hubo más nada que negociar.